Sabes que aquí tienes un amigo, ¿eh? Un amigo que se llama Marco Antonio Aquitle. Venga, abrimos teléfono. Cuánta felicidad me inunda el pecho ahora mismo, sabiendo que voy a hablar con vosotros. No hay en el mundo felicidad mayor que esa. Nos llama Cecilio. Cecilio, buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Adelante, hijo. ¿Qué?